hola crack digital cómo estás bienvenido a un nuevo episodio de contenido en llamas y hemos regresado con mucho power estamos de vuelta y el día de hoy tenemos a una invitada súper súper especial así como algo así como la mujer maravilla en términos de odontología yo de hecho no sabía hasta hace poco que es curioso porque hay muchas personas que a mí me tildan de doctor pero yo no soy doctor y este es el tipo de personajes que yo hubiera hecho esta no es una doctora y o sorpresa es precisamente una doctora y estamos hablando de nada más y nada menos que cherry media villa cómo te encuentras cherry hola muy bien muchas gracias por la presentación la verdad es que es un gusto estar aquí hoy contigo luis con toda tu comunidad estoy muy contenta y con muchas ganas de lo que va que lo pasemos muy bien super no yo estoy seguro que sí se van a tener yo creo que mucho valor el día de hoy bueno un poquito y esto es curioso porque obviamente pues esto la gente no lo sabe mientras uno está grabando aquí y demás pero pues uno antes habla y yo de verdad no sabía que tú eras odontóloga o sea para que se haga una idea yo esto que todo el perfil de de cherry y fue como hasta el final que la encontré en una foto con una bata de odontóloga y dije ok si definitivamente si tiene como un motivo para ser odontóloga pero es muy interesante como has dado como ese cambio a tu marca y pues las enfocaba un poquito como en el tema empresarial exacto sí bueno mi primera carrera profesional es la odontología ahí partí mis primeros años conocí lo que era la odontología mucho más de estudiarla que es cierto es una cosa pero llevarla a la práctica es otra y ahí en la práctica me di cuenta que que me gustaba o que tenía otras habilidades aparte de obviamente la atención de pacientes y qué sé yo las habilidades de motricidad fina muchas veces que hay que tener para ser odontólogos sino que tenía habilidades quizás de venta tenía habilidades para trabajar equipos tenía habilidades o ideas creativas para atraer más público a la clínica donde yo trabajaba y combiné mi rol clínico con un rol administrativo en esa clínica donde yo trabajaba entonces en ese momento mi jefe detectó algo y me dijo sí cherry yo quiero que tú pertenezca al equipo administrativo y que participe cierto como coordinadora clínica hicimos muchas cosas ahí o sea hicimos campañas hicimos campañas con empresas cierto cerramos convenios con muchas empresas que nos permitían atraer muchas más cantidades de pacientes y ahí me fui totalmente al lado comercial o sea me tocó mucho de ir a vender cierto la clínica de vender un programa cierto preventivo para la familia para el trabajador entonces empecé a meterme mucho en la empresa sin dejar mi lado de clínica y ahí empecé a descubrir que como que esto me gusta cierto como que me emociona cada vez que voy a una reunión cada vez que tengo que hablar a lo mejor con un proveedor o cada vez que vamos a cerrar un negocio o algo interesante esto esto me apasiona me gusta y ahí dije ok tengo que asumirlo y tengo que decir ser realista conmigo misma me gustan las dos cosas porque está interesante de hecho me llama mucho la atención porque es que uno ve que alguien como que va a ser bueno en ventas o administrativamente cuando no sé en el colegio venden brownies o algo así tú alguna vez como que tu niñez o algo eras como la que vendía algo algo así sí sí la verdad es que sí me gustaba la venta si quizás no sabía que tenía tanta habilidad me da quizás un poquito como de miedo este miedo que quizá todo nunca como que el vendedor es medio como charlatán es medio como que trata de engañar a la gente quizás también tenía un poquito ese prejuicio entonces como que trataba de de no no mostrar tanto ese lado pero pero ahí como yo sabía que lo que estaba vendiendo era salud o sea que yo estaba vendiendo un beneficio real para las personas me sentía muy cómoda vendiéndolo entonces era como demasiado natural y en verdad yo estaba convencida de lo que vendía y se me se me daba muy fácil y así fueron como mis inicios en esto de la parte más administrativa más comercial en las clínicas dentales y bueno cuando en definitiva lo asumí estudié y dije ok esto tengo que estudiarlo porque independientemente de lo que he leído o los libros que había leído quería formalizar esa 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 rama esa esa área cierto todo ese conocimiento y ahí se un un envié dental en en españa no se me adelanten no no te adelantes está súper interesante pero si nada de adelantarse tenemos aquí quizás en o sea yo 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 sé porque yo escuché como los primeros seis minutos de tu podcast en un hablas como que del envié que tomaste en españa ahorita me gustaría que tenemos en eso pero quizás lo que me gustaría entender antes es tú en un momento según lo que te entendí eras una odontóloga general en una clínica que las los a tu mismo jefe se dio cuenta de tus habilidades en términos de ventas que te metió en el sector administrativo yo quiero saber en qué momento tuviste como que yo ya no quiero venderle más a una clínica quiero venderme a mí misma a cherry mire villa quiero entender un poco cómo inició tu marca ya perfecto bueno en este en esta parte donde yo ya estaba ganando experiencia cierto al hacer esto está estos negocios o hacer esta meterme en el mundo más administrativo de la clínica dental surge que un gran amigo mío que tiene una empresa que dicta cursos acá en chile me dice como cherry mira quiero que abramos una línea una rama que empiece a capacitar a odontólogos en lo que tú haces en ventas que empieza a capacitarlos en administración cómo pueden tener más pacientes empezamos incluso a capacitar primero a las asistentes dentales de cómo apoyar y darle ese apoyo al odontólogo o en la recepción o en la secretaria cómo tenía que contestar el teléfono cierto muchos tips de cómo podían mejorar finalmente en la clínica dental y ahí empezamos a hacer eso yo me di cuenta que que había una necesidad real o sea habían clínicas que mandaban a sus odontólogos o a sus asistentes y secretarias a capacitarse y dije ok esto es real y ahí empecé como no sólo a practicarlo en esta clínica sino que empecé a enseñar y cuando empecé a enseñar me di cuenta que había múltiples formas de enseñar una era a través de estos cursos también obviamente a través de mi instagram y otras cosas y ahí empecé a crear una marca o a crear cierto un sello finalmente que era ok yo soy odontóloga conozco tu lugar conozco lo que estudiaste conozco tus pacientes conozco exactamente lo que haces pero también conozco el otro lado que muchas veces nos falta entonces qué es lo que empecé a hacer yo acercar todo el mundo que se ve lejano de números de ventas de marketing de estrategias de gestión de administración de organización lo empecé a acercar al odontólogo y no sólo al odontólogo sino que al equipo clínico completo y empecé a decirles ok mira esto no es tan alejado yo no te voy a venir a vender ventas porque soy una vendedora de departamentos yo vendo odontología porque soy odontóloga y ahí empecé a crear esta marca que finalmente ayuda a los odontólogos y a las clínicas dentales a mejorar en todos los ámbitos un poquito más más de business cierto o más de administración y ahí se fue dando todo y ahí yo creé mi marca personal y obviamente que a las charlas y a las clases ya iba con mi marca personal y comencé también a hacer algunas asesorías comencé a tener mi instagram y después ya al tiempo también hice mi podcast y todo lo demás ok esto me encanta hay una cosa y es para los que están escuchando esto yo quiero que sepan que obviamente cuando uno arranca con estas entrevistas uno como que escribió un guión un libreto de por dónde quiere ir pero tú literalmente me arrancaste a hablar de el tema de ventas con asistentes y como que una parte del bombillo se prendió quizás puede que toquemos eso ahorita más adelante porque o sea un poquito lo que venimos a hablar es como acerca de toda la parte de gestión y demás de ventas de marketing y después va a ser interesante un poquito cómo vamos tocando cada uno de estos temas pero quizás antes de entrar ahí es yo te quiero hacer una confesión y yo he escuchado mucho de cómo el odontólogo habla que nunca le enseñaron a vender en la universidad incluso los que hacen una especialización pero yo lo que veo es como que en la universidad te enseñan a ser odontólogo general todo bien en la especialización hacer un muy buen ortodoncista o rehabilitador todo bien y yo no veo razón por la cual ahí te deben enseñar en términos administrativos obviamente para eso existe una especialización un mba algo así mi preguntas más bien tú cómo lo ves o sea tú crees que los contólogos deberían ser conscientes primero que que deberían abrir una clínica y tomar un mba o simplemente tomar las tres especializaciones la carrera y las dos especializaciones tú cómo es eso en términos de la formación dental que debe tener un odontólogo para crear una empresa de este tipo yo primero y en alguno de los capítulos del primer por podcast que tuve es preguntarle al odontólogo qué es lo que tú quieres hacer cierto porque muchas veces a lo mejor tú quieres tener una clínica pero tú quieres no quieres ser el administrador de la clínica quieres trabajar en la clínica como dentista y que alguien la administra y tú llevarte la utilidad al final del periodo porque eres el dueño y también un sueldo porque trabaja a lo mejor no a lo mejor tú estudiaste esta especialidad y la verdad que te diste cuenta que abriste la clínica y te gustan los negocios te gusta el mundo de los números te gusta la administración y quieres ser dueño de la clínica cierto entonces sí si quieres ser dueño de la clínica yo quiero dedicarme a los negocios porque finalmente te vas a dedicar a una empresa tienes que saber de liderazgo dirección organización finanzas economía o sea contabilidad a grandes rasgos tiene que saber todo eso para poder administrar una empresa porque es una empresa entonces lo primero es preguntarle al odontólogo qué quieres hacer cierto a lo mejor puede que no lo tenga claro en ese momento y ser más cauteloso o a lo mejor si lo tiene claro y sabe y dice yo quiero ser dueño de clínica y si tú quieres ser un dueño de una clínica tienes obligatoriamente que formarte en temas de administración de empresas ya sea un mba un diplomado un máster lo que tú consideres necesario debido a tu falta o a tu carencia o lo que tú necesites profundizar pero sí o sí si decides ser el dueño de una clínica tienes que tener un una formación de que te permita administrar bien una clínica porque ahí tú estás administrando un capital humano estás administrando cierto estás metiendo en ligas mayores también puedes vas a empezar a tener relaciones con los bancos van a tener empezar a tener ciertas deudas van a vas a tener proveedores vas a tener una cartera de paciente que cuidar y que cualquier cosa que pase el representante legal es la persona que finalmente responde frente a algún problema o qué sé yo que pase con algún paciente entonces es una responsabilidad mayor puedes quebrar puedes hacer un mal negocio puedes sufrir una estafa pues no sé imagínate dejas a tus trabajadores sin sin sueldo porque porque te fuiste a quiebra o sea ya empezamos a hablar de un tema mayor y tú como odontólogo como arquitecto como no sé diseñador y como médico puedes abrir una empresa cierto no hay una profesión que te diga tú para ser empresarios tienes que tener esta producción tú puedes tener cualquier cualquier profesión puede ser peluquera y abrir una 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 empresa pero tienes que tener esa formación porque lo demanda porque lo exige y porque no solamente ya te responsabilizas por lo tuyo sino que ya te responsabilizas por un equipo de trabajo al cual tienes que obviamente cuidar y sustentar ok a mí me gusta mucho lo que hice al principio porque o sea yo trato de percibir como si los negocios desde un punto de vista más gerencial y tú básicamente expusiste como que hay dos tipos de perfiles tú muy bien lo dijiste o el que quiere como seguir siendo dentista o el que quiere ser más bien como el administrador el dueño del negocio supongo que en cada escenario casi que uno termina contratando a otro o sea a esa persona que uno le carece para que le ayude en esa parte del negocio me explico si yo quiero ser dentista contrato a un excelente administrador y si yo quiero ser un excelente administrador me imagino que yo contrato a un dentista el top es lo que lo que es un poco lo que te entiendo exacto exacto tú obviamente que tienes que armar tu equipo y efectivamente si tú eres odontólogo y tienes el capital y dices sabes que yo veo que en una clínica dental hay un negocio hay negocio yo tengo un capital y quiero invertirlo contrato a un administrador el administrador se encarga cierto valga la redundancia de la administración y yo me dedico a la odontología pero como dueño también tengo derecho a los beneficios de la empresa que son las utilidades y eso es un modelo que se puede yo he asesorado muchos odontólogos que no sé el papá por ejemplo les armó una clínica y ellos no tienen idea de administración y no les gusta y no es que no tengan idea porque porque no no pueden entenderlo es porque no les gusta y si no te gusta como toda cosa no vas a ponerle la motivación las ganas el empeño que se necesita para sacar adelante entonces en ese caso si tú tuviste el capital contrata un administrador y tú dedícate a lo que a ti más te gusta hacer porque vas a traer más pacientes porque si te gusta la clínica vas a levantarte todos los días con ganas con energías tus pacientes lo van a notar vas a tener más clientes te vas a mover y tu empresa va a seguir funcionando cierto pero sí pero si lo estás haciendo en contra no lo primero es preguntarte tú quieres ser administrador de clínica quieres ser el dueño de una clínica si no y con eso ya podemos avanzar en qué paso si estudia no la verdad que no estudia mejor contrata a alguien apóyate de alguien y distintas opciones que pueden haber ok súper súper me encanta todo lo que acabas de decir estoy súper de acuerdo con eso y yo creo que obviamente has empezado a tocar o sea has tocado muchos temas pero superficialmente como el tema de contratación de equipos proveedores cartera bancos sin motivación asistentes mejor dicho has tocado un poquito todo y hay una frase pues que obviamente lo dicen muchos pero que quizás cobra más relevancia en un caso como el tuyo y es el tema de cómo hacer una mejor clínica dental tú como concibes ese concepto de mejor clínica dental o sea que con tú como percibes una clínica común y corriente quizás si sin estos conocimientos de negocio y cómo percibes esa que si lo tiene en presente bueno hay varios factores que hacen que una clínica finalmente tenga tenga éxito por así decirlo o marque esa diferencia hoy en día el campo está bastante saturado tenemos mucha competencia y fíjate que yo lo que veo es cuando hay un equipo cierto para mí el equipo es súper importante un equipo comprometido y un equipo identificado con el objetivo de la clínica o con la misión de la clínica así y esto no solamente responsabilidad del equipo sino que es responsabilidad también del líder o sea como el líder logra cierto transmitir involucrar al equipo por un objetivo común cierto porque si en una clínica por ejemplo te va a una clínica donde los box se riendan o sea ayudas a riendo estos box y obviamente que la gente trabaja para mí me pagan cierto box es unidad cierto sí una clínica que tenga varios sillones cierto y yo arriendo el sillón yo soy la dueña yo arriendo eso y viene un dentista ahí otro ahí uno está vestido de blanco el otro amarillo el otro se viste como quiere cada uno ocupa los materiales que quieran la recepción una persona que vive una experiencia un paciente que vive una experiencia en una clínica donde nadie habla con nadie y nadie está involucrado o cohesionado o motivado hacia un mismo foco es totalmente distinto a casa a que si tú vas a una clínica donde todos trabajan por un objetivo en común donde el que entra al paciente lo saluda de la misma forma el que recibe al paciente en el box el que lo sale a dejar el que lo llama para recordar con darle la cita el que le escribe cierto hay una coherencia o se siente un sentido de pertenencia distinto y cuando los trabajadores o el equipo de trabajo siente un sentido de pertenencia se hace se involucra y se involucra no sólo en los problemas se involucra en la solución de los problemas ok para los que no están viendo esto básicamente mi perro se acaba de arrojar encima pero bueno listo no continúa continúa no hay problema no hay problema muy buena interrupción muy linda lo que te iba contando es que cuando uno cuando los colaboradores se involucran o se siente en ese sentido de pertenencia en una clínica dental se involucran no sólo en el problema sino que se involucran en la solución qué quiere decir eso que cuando tú tienes un trabajador que te dice no mira la verdad es que todos los días no estamos quedando hasta muy tarde porque los pacientes el doctor tanto se demora y esto no puede ser o sea ese esa persona no está realmente involucrada y no siente un sentido de pertenencia en tu clínica la persona lo único que piensa es que se quiere ir se quiere ir se quiere ir se quiere ir se no entiende detrás el objetivo de que tu clínica lo que hace es ayudar a las personas que su misión es tal misión que su objetivo está al objetivo y que al cabo del mes tenemos que cumplir a lo mejor un índice de satisfacción de un 2 que tenemos hoy día a un 5 que queremos llegar entonces no está trabajando en equipo para lograr un objetivo en común está trabajando para su objetivo que es llegar a la casa lo antes posible porque está cansada se quiere ir ya no le gusta el trabajo está entonces creo que lo que hace la diferencia es cuando estos equipos trabajan de forma cohesionada guiados por un líder avanzando hacia un mismo objetivo el objetivo puede ser diferente para cada una de las clínicas pero si se tiene que trabajar en base a un objetivo ahí te o sea ahí te hago una pregunta creo que tú ya dice la respuesta pero creo que es importante que muchos dentistas lo escuchen porque tuviste una palabra clave o bueno un conjunto de palabras clave muy importante y es avanzados por el líder que tan importante es el rol del líder para cohesionar este equipo fundamental 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 cierto sí sí o sí porque el líder parte desde la base de que el líder escoge el equipo tú como líder a una entrevista contratas o no contratas una persona desde ahí aparte la génesis si tu equipo es malo lamentablemente habla de que tú eres un mal líder lo siento pero es así si tu equipo es malo y no lograste con desde la selección no lograste seleccionar a un personal idóneo a un equipo idóneo y luego este personal que a lo mejor si fue idóneo ok perfecto te doy el punto pero después no lograste mantenerlo no lograste a lo mejor motivarlo guiarlo cierto conquistarlo con algún objetivo común entre todos es un efectivamente ese es problema del líder ya y esto en todo ámbito cierto cuando nosotros por ejemplo queremos mejorar la experiencia del paciente y cuando nosotros hablamos de que queremos vender más quizás de que queremos atraer o queremos a lo mejor tener tener más pacientes referidos y decir ok vamos a empezar a hacer un programa de referidos todo eso participa el equipo completo y tú como líder eres el encargado de involucrarlos cierto o sea para que la gente se mueva a hacer algo tú tienes que tener la capacidad de que ellos entiendan por qué tienen que hacer ese movimiento porque tienen que movilizarse para lograr un objetivo que van a recibir ellos quién va a ganar que se va a beneficiar porque lo estamos haciendo no puedes dar una instrucción tú no puedes decir de ahora en adelante van a llamar a todos los pacientes sin un día antes de la cita no tienes que decir miren hemos detectado que hay muchos pacientes que no asisten a la cita y estamos perdiendo mucho tiempo una de las ideas que a mí se me ocurre es que a lo mejor podamos llamarlo el día anterior alguno tiene alguna idea que a lo mejor puede aportar escúchalo escucha a tu colaborador perfecto mira ella esa persona tiene otra idea comente la disputa una vez que tengan todas las ideas van a empezar a decir ok de todas las ideas que tenemos vamos a quedarnos con estas les parece sí sí me parece ya perfecto y cuando la gente se convence porque fue partícipe del del acto de fue partícipe de la toma de decisión ya no va a tener que ser como oye de nuevo te dije no llamaste a la gente no las personas ya se sienten parte del proceso entonces la gestión del cambio que es algo muy importante sobre todo en clínicas dentales que no no todavía aplican este este tipo de gestión cierto de administración de forma administrar es muy importante que el líder sepa cómo aplicar un modelo de gestión del cambio ok no o sea me encanta todo lo que acabas de decir y a mí me encanta en parte estos podcast porque yo siento como que estoy teniendo una unos 45 minutos de asesoría gratis puede que no sea un doctor pero igual yo escucho yo digo como wow esto está impresionante creo que acabas de brindar mucho valor no sabría por dónde agarrar pero quizás no mentiras si sé por dónde me gustaría yo en este momento para que te hagas una idea una de las cosas que estoy haciendo es que me estoy leyendo unas cartas de jeff besos las que él envía a sus accionistas como de manera sagrada cada año entre 1997 y 2021 y una cosa que me he dado cuenta es que en estas pues no sólo en estas cartas sino que hay una de las cosas que debe ocurrir en la clínica o más que en la clínica es el negocio es que casi que se debe percibir al líder obviamente como humano pero también como con una figura como medio tipo dios en donde la gente tiene que no sólo respetar al líder y valorarlo sino como admirarlo y yo porque creo que esto es importante no necesitas una vez escuchaba esa frase esa frase en inglés de lead through example como liderar por medio del ejemplo tú qué tan importante crees que es eso por parte del dentista si yo quiero que la gente esté cohesionada con con mis objetivos y demás tú qué tan importante crees que el mismo dueño de ese ejemplo y el camino no es muy importante es muy importante la verdad es que yo a lo largo de mi de mi hoy día yo yo manejo un equipo de más de 15 personas y a lo largo de de esto he aprendido mucho cierto uno uno muchas veces comete muchos errores como líder y cree que el liderazgo o ese respeto que tú nombras o esa admiración nace de porque uno es más rudo más fuerte o más intransigente pero con el paso del tiempo me da cuenta que no es así que ese no es lo que te da el ser respetado cierto no es generar quizás un miedo a la otra persona o generar un mejor no lo voy a hacer bien no es todo lo contrario es trabajar con la gente es que la gente cuando cuando tengan un problema tú te sientes y logren en esa conversación una solución y la persona te empieza a decir como oye sabes que la persona es sabia esta chica o esta mi jefa o tal persona es sabia sabe cómo hacerlo me ha guiado cómo lograr esto o cómo mejorar mi problema cierto muchas veces me ha tocado tener reuniones con con personas de mi equipo donde yo a lo mejor como jefatura podría tomar el rol y decir sabes que yo voy a hablar en esta reunión porque esta reunión es importante y tú te quedas a un lado cierto todo lo contrario te voy a permitir que tú lo hagas te voy a guiar te voy a enseñar cómo lo vamos a hacer tú lo vas a hacer y yo voy a estar detrás o sea yo no soy la la protagonista cierto la protagonista es mi colaborador cierto es esa persona que yo quiero que esa persona crezca que esa persona le vaya mejor que esa persona ojalá se desarrolle dentro de la organización y ojalá capacitarla y todo lo que eso significa cierto y yo voy detrás detrás cuando tú tengas un problema cuando tú necesitas un apoyo cuando yo vea en algo que tú puedes mejorar yo voy a estar ahí guiando finalmente el camino pero no voy a estar cierto adelante tuyo sino que voy a estar un poco pastoreando ya y ahí hay algo muy importante que te lo te lo quiero resaltar es que me ha tocado ver en esta en varias empresas no solamente el rubro odontológico como la gente no es capaz de retener y fidelizar a su trabajador muchas veces tenemos trabajadores muy buenos muy buenos y se terminan yendo a la competencia o se terminan desmotivando hoy entró esta persona en los primeros tres meses era una bala súper buena ágil proactiva no sé qué cosa pero al sexto mes bajó su rendimiento y después a lo mejor se fue la perdimos y fidelizar a tu equipo es algo muy importante y va de dentro por supuesto de lo que yo te decía de la motivación de trabajar por un objetivo en común y aquí las empresas tienen mucho miedo de capacitar a sus colaboradores porque dicen para que me parece una ridícula es la gente que no quiere capacitar a su equipo no tiene sentido pero créeme que aún en la actualidad hay empresas que todavía dicen y empresas grandes no 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 porque cómo lo voy a capacitar si con esa ese título a lo mejor que reciba se va a ir a buscar trabajo pero es es lógico cierto no se entiende entonces eso es muy importante el líder tiene que garantizar el desarrollo de su trabajador dentro de su organización garantizar el desarrollo del trabajador si el trabajador a lo mejor llegó como un asistente o llegó como una secretaria y no sé vimos habilidades y la persona nos dijo mira la verdad es que yo he visto cómo trabaja en la asistente a mí me gustaría a lo mejor en algún futuro llegar a ser perfecto tomemos a esa persona que tiene buenas actitudes que es responsable que proactiva tomémosla hagámosle un plan de formación hagamos que tome un curso a lo mejor nosotros le podemos dar la facilidad horaria ni siquiera a lo mejor es pagárselo a lo mejor es sólo darle la flexibilidad horaria para que pueda estudiar a lo mejor es si cofinanciémoslo perfecto lo cofinanciamos o qué sé yo muchas otras alternativas a lo mejor no una carrera profesional pero si un curso te voy a mandar hacer un curso corto en qué sé yo ventas en atención telefónica en atención al cliente hay muchas cosas que se pueden hacer pero creo que eso es una de las cosas que falta rotundamente no sólo en este rubro sino que en muchos rubros es la preocupación fidedigna por el colaborador y capacitarlo para un bien win-win cierto gana la empresa y gana también el colaborador que se siente más fidelizado y más capacitado para cumplir sus funciones fíjate que tú ahí me dijiste algo que me que me llamó mucho la atención y es precisamente el tema de fidelización de empleados de trabajadores y es como que así como es muchas empresas buscan como fidelizar a los clientes que ya tienen porque hay pues es mucho más costoso conseguir uno nuevo que retener uno actual creo que no hay muchos que hacen un esfuerzo por retener a al personal y especialmente el equipo lo que hace que siga adelante o sea es como que sí la mayoría están enfocados más lo que pasa afuera que lo que está pasando adentro quizás no siendo conscientes que lo que ocurre adentro va a tener como va a repercutir en el resultado afuera totalmente o sea yo misma Luis te comento hace no sé por ejemplo dos años o dos años y medio atrás mis charlas eran cómo fidelizar a tu paciente cómo fidelizar a tu paciente y me di cuenta que o sea cómo voy a fidelizar a mi paciente si no tengo fidelizado al equipo que tiene que lograr esa fidelización cierto entonces yo le digo a mis trabajadores oye vayan a fidelizar al paciente pero cómo lo cómo lo logro si ellos no están fidelizados con mi clínica no están fidelizados conmigo con mi propósito entonces primero y ahí invertimos totalmente la torta dijimos primero paso uno fideliza claro eso es como una frase no me acuerdo sí pues es de esa mentalidad oriental y dice que el mundo exterior es tan solo un espejo del mundo interior y creo que esto aplica mucho en este caso es como que si probablemente si tienes no tienes fidelizado a las personas allá afuera es porque probablemente al interior tampoco los tienes fidelizados exacto exactamente ok está interesante bueno creo que hemos abordado mucho de este de este tema como de liderazgo de equipo y me llama mucho la atención porque quizás entra al otro tema que creo que es crucial y es obviamente uno tiene que dirigir ese equipo a un lado y yo te cuento un poquito desde mi experiencia yo con que me encuentro así como tú te encuentras con odontólogos que tienen muchas carencias a mí hay muchos que me vienen a decir como Luis necesito ayuda en términos de mercadeo y cuando yo voy a ver yo les digo como primero que tienes es o sea más que de mercadeo es tú no tienes clara como unas metas unas proyecciones o sea no tienen claro ese objetivo esa meta comercial a la cual quieren llegar y yo sé partido que sin una brújula o sin un norte tú simplemente no llegas a un lado entonces es quizás ok hablamos de el equipo de cómo tener esa mejor clínica dental ahora hablemos un poquito acerca de todo este tema de metas de objetivos todos encaminados en un bien común como tú mencionaste anteriormente exacto sí por supuesto que para cualquier cosa que uno quiere hacer tiene que tener claro hacia dónde hacia dónde vamos hacia dónde queremos llegar cierto porque muchas de estas cosas que nosotros hablamos requieren inversión requieren un presupuesto cierto cuando alguien llega a decirte Luis por favor ayúdame quiero tener más clientes cuánto cuántos clientes ok en cuánto tiempo cuántos clientes vamos a empezar a aterrizar un poco las ideas para poder tener objetivos cierto claros porque si no cómo se lo transmitimos al equipo equipo necesitamos que nuestra clínica sea la más exitosa de todas ya vamos a trabajar no o sea primero vamos a tener objetivos cierto que principalmente los objetivos los da el líder cierto pero da los objetivos o las metas generales cierto las generales o sea cuánto queremos aumentar la facturación de un año a otro no sé por ejemplo si queremos cerrar alguna alianza con alguna marca si queremos posicionarnos en el mercado con cierta cantidad de seguidores si alineamientos generales cierto los da el el director el dueño pero como te dije en ante es importante involucrar al equipo en ok estas son los objetivos cómo los vamos a lograr cierto quién más que el que está o quién mejor que el que está todo el día trabajando con el paciente te puede decir cómo lograr ese objetivo cierto y muchas veces no sólo quien te puede decir cómo lograr el objetivo es el dentista o la asistente o la secretaria sino que también es el paciente cierto porque si tú dices yo quiero vender más cierto a quién le vamos a vender más al paciente entonces tenemos que escuchar cómo venderle más al paciente tenemos que escuchar al paciente qué es o cómo es la forma de que nosotros podríamos venderle más y ahí por ejemplo está el asistente o el odontólogo que han escuchado mira la verdad es que a mí me complica venir porque ustedes no abren los sábados ok eso lo escuchó el odontólogo lo escuchó el asistente pero a lo mejor tú como dueño en tu escritorio no escuchaste entonces las ideas de cómo vamos a lograr estos objetivos que diseñó el director tienen que ir con estrategias que sean compartidas por el equipo y muchas veces también el paciente o sea en cada encuesta de satisfacción si tú hoy día no haces encuesta de satisfacción como odontólogo en una clínica estás perdiendo un campo gigante porque ahí es donde tú puedes preguntarle al paciente por ejemplo que otro servicio le gustaría que tuviéramos que le pareció a lo mejor como un punto a mejorar y no sé y ahí te va a salir a lo mejor que cierran en la hora de colación o no tienen tan temprano y que a ellos les gustaría que fuera temprano o no tienes un servicio a lo mejor de ortodoncia que a la gente le gustaría o no tienes una sala a lo mejor para niños que les decía la gente le gusta cuando va con niños tenerlos en una sala puedes ir detectando tanto del paciente como del asistente de la secretaria de todo el equipo como cierto lograr ese objetivo yo sé como dueño que quiero vender más cierto y quiero y cuánto quiero vender más quiero crecer un 12 por ciento obviamente que tiene que ser un objetivo real realista pero ok equipo cómo logramos esto sentémonos a pensar cuáles van a ser las estrategias cierto ok vamos a pagar una estrategia de marketing porque estamos poco presentes en redes vamos a hacer tal cosa vamos a pedir a los pacientes que suban una historia con nosotros y los vamos a etiquetar y que nos etiqueten y eso les vamos a dar un descuento o sea todo eso ya puede salir en una mesa de trabajo por supuesto con también otros y otros participantes o integrantes como probablemente es el apoyo que tú y otras empresas también le dan a las clínicas pero involucrar al equipo y uno de los puntos me va a el odontólogo no ve a saber el dueño de la clínica no ve al odontólogo como como un aliado muchas veces lo ve como una competencia cierto entonces en este afán de querer cierto lograr un objetivo común el odontólogo como persona o marca personal ya que también tocamos un tema de marca personal es clave cierto y mi última charla donde que tuvimos en cancún para finanzas para odontólogos yo hablé de marca personal pero de cómo el odontólogo dueño de una clínica puede convertir al odontólogo que trabaja en su sillón en una marca personal y que esa persona te traiga como micro influencer a sus seguidores o a sus pacientes y te los convierta en pacientes mucho más rápido y mucho más fácil que ir a buscar a una persona que no conoce a nadie del equipo cierto entonces hay que empezar a ver que el equipo es nuestro aliado como dueño de clínica y no nuestra finalmente competencia fíjate que eso que mencionas me parece muy llamativo porque aquí pues yo solo se lo he visto a una dentista y es a dentistería digital maría josé riveros ella vive mencionando ese equipo creo que yo ya sé cómo se llaman la mayoría pero por ejemplo yo creo que ella ha mostrado tanto a mariana que la ha logrado como que levantar y yo creo que es como que un poquito regresando a los estigmas que hay muchos odontólogos que dicen yo para que lo voy a capacitar yo para que le voy a dar posibilidad se va a ir yo creo que es todo lo contrario si tú a alguien le estás dando todo claro casi que toca devolver la pregunta porque esa persona se iría de ahí en un sitio donde le están dando absolutamente todo claro y tampoco y también lo que ganaste durante el tiempo que esa persona estuvo ya está ganado o sea tampoco lo vas a perder si la persona se va porque a lo mejor decide no sé irse a otro país a vivir por un proyecto personal se va y ya ganamos los dos en ese momento se pactó y está bien el tema es que efectivamente eso cierto que como odontólogos muchas veces tenemos miedo de potenciar a nuestro equipo y después terminamos diciendo no me puedo retirar no me puedo retirar porque la gente viene y pregunta por mí y como yo no me puedo tengo que estar aquí porque si no la gente nos atiende mi clínica va a quebrar vuelve a ser un ciclo donde el odontólogo tiene que decir ok el sello mi sello va a estar en mi clínica pero no necesariamente yo tengo que ser la persona que atiende al paciente para lograr el mismo objetivo que lograría yo yo soy capaz de contratar a gente buena calificada sí y también soy capaz de capacitarlos capacitarlos en la forma de atender en la forma de tratar al paciente en la forma de la experiencia que yo genero cierto es replicable cierto obviamente que hay cosas que no son replicables en lo absoluto pero yo puedo estandarizar una consulta puede ofrecer el servicio en un modelo cierto en un modelo de como yo lo hago y lo van a replicar mis dentistas que trabajan en mi clínica y toda mi clínica va a atender bajo este modelo cierto ok todo esto está súper interesante creo que me ha encantado absolutamente todo lo que lo que has dicho quizás como para ir como 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 cerrando esto un poco no sé que una pregunta ahí al aire como cuál es la mayor el mayor aprendizaje que te ha dejado aprender tanto de gestión y de administración mira es paradójico porque yo creo que lo dijiste al inicio los odontólogos nos quejamos de que no nos enseñan a vender cierto pero lo que más o lo que he aprendido al estudiarlo es que si nos enseñan nosotros no lo vemos cierto cuando cuando nosotros nos enseñan en la universidad a que usted haga el diagnóstico pregúntele al paciente todas estas preguntas pregúntele cuál es su expectativa de tratamiento pregúntele si toma fármacos pregúntele si es que ha tenido anteriormente algún algún tratamiento similar que sé qué dolor tiene cierto una de las preguntas claves en venta es cuál es tu dolor pero 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 no se refiere a tu dolor de dientes se refiere a cuál es el dolor del paciente hace referencia a qué le duele al cliente no mira la verdad es que yo no sé vengo a comprar tal cosa porque tengo un problema en mi casa y necesito resolver ok viene a comprar un producto porque ese es su dolor y en odontología nosotros trabajamos con dolor y trabajamos con el dolor real cierto entonces cuando yo hoy día vendo en otras empresas que no son de odontología les enseño a mis vendedores y les digo ustedes tienen que diagnosticar al paciente o sea remonto a mis inicios de odontóloga y enseño lo que me enseñaron a mí mis profesores pregúntele el nombre dónde vive cuántos años tienes qué hace qué le duele por qué le duele cuándo le duele cuál es su expectativa de tratamiento qué quiere conseguir él quiere conseguir dientes blancos o quiere conseguir dientes alineados o quiere conseguir una sonrisa o quiere conseguir un buen aliento qué es lo que quiere conseguir el paciente es lo mismo que yo les enseño a mis vendedores de otros rubros que no son odontológicos que hagan con el cliente que lo entrevisten no que se sienten a decirle como hola mira yo soy cherry vengo a venderte este cuaderno me parece maravilloso tiene tantas páginas yo primero tengo saber mira me gustaría saber cierto conocerte un poco que lo que haces cuenta mira si quizás me cuentas que te gusta escribir yo tengo un producto bastante bastante parecido a lo que tú me cuentas que a lo mejor te podría servir es distinta esa venta y nosotros como odontólogos conocemos al paciente entero antes de venderle lo sentamos le preguntamos le revisamos la boca sabemos cuál es su dolor lo único que tenemos que hacer es tomar esa información entenderla procesarla y decirle o venderla al paciente algo asociado a lo que él quiere cierto si el paciente viene a decirte que tú tienes la sonrisa que quiere la sonrisa más blanca del universo y tú te vas por la rama y le dices que primero necesita un implante que después no sé qué cosa y después al final ni siquiera le tocaste el tema de la sonrisa blanca porque como odontólogo siempre decimos primero las caries que se yo y después la sonrisa blanca pero si tú haces lo mismo y le explicas al paciente y vas al paciente posicionando en su cabeza que para lograr esa sonrisa blanca tenemos que hacer ciertos pasos previos que lo van a ayudar a lograr la sonrisa blanca y le nombras la sonrisa blanca durante todo tu discurso cierto y le explicas por qué eso lo ayuda a la sonrisa blanca y vas dándole vuelta a la sonrisa blanca y le vas vendiendo la sonrisa blanca pero antes de la sonrisa blanca le vendiste todos los tratamientos que necesita para la sonrisa blanca lo vas a hacer cierto lo vas a hacer siento que al aprender cierto de negocios de venta de administración de empresas me he dado cuenta que si nos enseñaron una parte de cómo vender es finalmente conocer al paciente conocer cuál es su dolor cuál es su necesidad qué es lo que quiere y cuál es su expectativa eso lo hacemos y probablemente lo hacemos todos los odontólogos porque nos recontra insistieron eso en la universidad pero después esa información no la sabemos quizás manejar o no sabemos quizás qué hacer con toda esa información para lograr cerrar la venta entonces el consejo básicamente es que quédense con lo que el paciente quiere quédense con la expectativa no le cierren esa oportunidad pero dígale perfecto para llegar a eso que tú quieres tenemos todos estos pasos previos y traten de ser lo más conciso posible y no quizás dispersar mucho al paciente en irse por una rama y el paciente dice oye viene por dientes blancos me terminan hablando de un implante entonces hay que ser un poquito más saber cómo presentar finalmente el plan de tratamiento o el presupuesto para acercarnos y cerrar esa venta sí o sea no meter como la agenda de uno en lo que quiere el paciente exacto exacto es que es como cuando nosotros vamos a cualquier lugar y decimos no mira quiero unos zapatos blancos y la persona dice oye pero es que mira estos zapatos rojos no son blancos son rojos están en oferta si tú los compras la verdad es que vas a tener un buen descuento no yo quiero los blancos o sea como que tú sientes que te están vendiendo como que están vendiendo a la fuerza y es como que él como que no cierto como que ahí uno se pone un poco reacio como cliente a decir hey esta persona me está insistiendo mucho entonces la venta tiene que ser más orgánica y tú tienes que darle al paciente lo que el paciente quiere cierto pero obviamente con todo nuestro criterio profesional y ético detrás que avale que eso pueda lograrse cierto ok no me encanta me encanta bueno para cerrar esto viene una pregunta un poquito egoísta y luego otras dos preguntas que obviamente al resto nos van a encantar qué libro recomendarías o sea si yo fuera un odontólogo o un marquetero lo que sea que qué libro recomendarías frente a todo lo que hemos hablado anteriormente a ver bueno hay varios libros bueno hay algunos libros de ventas cierto que podría ser quizás para los que todavía no saben mucho quizás como que quieren empezar a adentrarse en el mundo puede ser véndele a la gente no la mente que es un clásico que es como uno de los libros que a mí me hizo saltar cierto a lo mejor no es de los mejores como que tú después ya uno va averiguando más pero me hizo como cambiar de paradigma muy rápido cierto como que yo lo leí fue como después obviamente uno uno también empieza a leer otras 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 cosas y uno empieza a darse cuenta que también hay otro tipo de información pero creo que ese para los odontólogos que aún están ahí como como esto de la venta es que no me gusta es que no sé creo que es un es como un buen un buen paso y el otro que también me parece que fue uno de mí de mis inicios fue inteligencia emocional de la inteligencia emocional de la empresa de daniel goleman ok daniel goleman ok muy bueno esa también es una es como habla como hablamos un poquito del liderazgo habla como más o menos de eso cómo llevar el equipo cómo lograr finalmente ese liderazgo y cómo también aplicar esta gestión del cambio porque muchas veces todo esto que hablamos para los odontólogos es es generar un cambio de lo que viene haciendo entonces ahí se enfrenta a otro desafío que ya quiero hacer esto quiero cambiar cómo lo hago cómo convenzo a mi equipo de cambiar y ahí también hay muchas de las de las iniciativas de cómo poder llevar a cabo una finalmente un un correcto manejo cierto el equipo y sobre todo con inteligencia emocional aplicada a la empresa en este caso me encanta me encantan las dos recomendaciones entonces entonces la inteligencia emocional de la empresa de daniel goleman y véndele a la mente no la véndele a la mente no la gente de jürgen clare perfecto perfecto bueno para nosotros aquí en contenido en llamas es súper importante tener a los más cracks aquí para que mejor dicho ven contenido como el que tú estás tú acabas de dar que está mejor dicho que arde mejor dicho está súper on fire a quien recomendarías para un futuro episodio y que le preguntarías guau bueno yo cuando hice mi MBA cierto me me hay una persona que me motivó mucho me como que me me inspiró cierto como esas personas que tú dices como que te marcan y ella es Rosmejías de España ella fue profesora mía en el MBA y la verdad es que yo la encuentro mujerón o sea es atómica a mí me gusta mucho como ella aplica la filosofía cierto de la de la comunicación con el paciente y bueno lo que le preguntaría quizás es en términos finalmente hoy en la actualidad con con este tema de la pandemia quizás como como ella lograría cierto o como ella aplicaría un mecanismo cierto de comunicación con el paciente no de manera presencial cierto o sea como hemos hablado mucho de la de la tele odontología o la telemedicina que se se posicionó en un momento como ve ella el futuro de la tele odontología en el mundo actual en lo que queda de pandemia y en lo que vamos avanzando eso vino para quedarse o eso pasó y va a ser una anécdota finalmente en toda esta historia esa sería mi pregunta pregunto interesante a mí también me interesa la respuesta de Ros y Ros cierto Ros Rosmejías Rosmejías todavía no te conozco pero te voy a encontrar te voy a buscar y te voy a ver si alguien que está escuchando esto viendo esto quiere más información acerca de cherry media villa donde pueden verlo donde te pueden contactar mejor dicho ahora sí publicidad absoluta bueno perfecto bueno los que están escuchando este podcast es porque les gustan los podcast así que pueden ir también a todas las plataformas spotify apple podcast y otras pueden ir a buscarme en la gestión es la cuestión que es mi primer podcast es un poquito más básico y hablamos de temas introductorios en temas de gestión administración y fuera del box que es un podcast que lancé desde estados unidos desde nueva york principalmente y estamos ahora avanzando con contenido un poquito más para directivos y dueños de clínicas así que esas son las dos recomendaciones y por supuesto mi instagram cherry media villa todos juntos o doctora cherry media villa también me encuentran así que bienvenidos bienvenido a mi comunidad síganme conversemos yo la verdad que me encanta estar en contacto con todos y en lo que puede ayudar cuente conmigo listo pregunta y tú de los dos podcast cuál recomendarías más o sea si a mí cuál me recomendarías ahora gestiones la cuestión porque está mucho más completo ya está con bastantes episodios tiene cosas muy interesantes de las que hablamos acá tiene fidelización de colaboradores tiene estrategias de venta tiene bueno la pregunta de odontólogo empresario es el primer episodio así que yo le recomendaría totalmente ese ya cuando estemos un poquito avanzado con el con el fuera del box también les voy a ir recomendando ese pero por ahora gestiones la cuestión creo que partan por ahí sí o sí pero bueno ya ya obviamente para el cierre pero algo que me llama mucho la atención de todo esto de podcast y youtube y demás y por qué lo he enfatizado o más bien potenciado en mi estrategia de marketing es que uno nunca sabe obviamente estamos grabando esto hoy uno sabe que se va a lanzar dentro de poco pero llega alguien y ve esto dentro de seis meses y va a decir como así será que cherry todavía no tiene fuera del box y se meten o sea si alguien llega entre seis meses tú crees que va a estar mejor fuera del box sí obviamente depende el perfil como te comenté desde nueva york vamos a hablar un poquito más de cargos empresariales y cargos de directivos si tú eres de esa de esa gama vete para allá y por supuesto que vamos a estar contando todos los tips de cómo se hace aquí cómo se hacen negocios en nueva york es súper interesante así que sí obviamente que se va a tener tips en seis meses más si estás escuchando este podcast ándate a fuera del box no sólo eso para los que todavía no consideran que están ahí creo que la reflexión muy importante es yo creo que uno tiene que tratarse como si uno fuera ese tipo de empresario porque si uno piensa de esa manera y uno se trata a sí mismo de esa manera y uno va a ver como hacia dónde quiere llegar y así sólo parezca una utopía al principio exacto por supuesto hacia allá hay que avanzar sí o sí así que por supuesto que dan libre disposición todas mis plataformas y todos mis medios de contacto para que poder estar ayudándolos si es que lo necesitan compartiendo información compartiendo experiencias así que esperamos verlos en otra oportunidad ha sido un gusto y un agrado compartir contigo Luis la verdad que eres un tremendo un tremendo en la ontología y en el mundo del marketing te admiro bastante así que un agrado y un gusto haber participado hoy aquí contigo muchísimas gracias ahora me siento yo alacado y no para mí fue un placer haberte entrevistado haberte tenido acá esperemos que se vuelva a repetir la oportunidad muchísimas gracias por todo el valor que has brindado nos veremos en otra oportunidad saludos gracias 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 gracias